muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar enseñando cómo activar la saycard en la versión ios 13.0 y 13.1 es bien sencillo mi gente aquí básicamente lo que vamos a estar haciendo es programar la tarjeta en un iphone que está en la versión 12.4.1 porque estamos haciendo esto porque en la versión nueva ya la auto menos no está abriendo sólo nos queda hacer este proceso ahora lo siguiente que vamos a hacer es busquen son teléfonos que esté desbloqueado para que puedan entrar al menos de la tarjeta o un teléfono en la versión 12.4.1 si no está desbloqueado ok vamos a comenzar aquí seleccionamos universal load si el menú se les va simplemente sacan la bandeja y vuelven y la ponen y ya no tienen que desbloquearlo nada simplemente esperamos el otro menú universal activation le damos send si el IC6 está activo si no esperan en la paginita de la web la pueden conseguir y esperan a que el teléfono active solito activo solito no hay que hacer absolutamente nada ok ahora hacemos que el teléfono coja cobertura vamos a ir a celular luego nos vamos a se supone que ya que ya tú la pongas en la otra en el otro teléfono y funcione pero por si las dudas y no le sale vamos a hacerlo todo como hoy vamos a nuestro selección ya le está levantando señal ya levanto señal ahí una vez ya levantes señales ya no tienes que hacer nada de esto pero vamos a hacerlo todo como Dios manda anda esperamos ya eventualmente ya una vez dice aquí en Network Selection que diga a ti móvil ya el teléfono puede retirar la tarjetita está bien vamos a retirarla ahora procedemos con el teléfono que vamos a desbloquear que sería otro XR en la versión 13.1 aquí lo pueden ver se va a ir la pantalla de activación en algunas ocasiones no se va a una pantalla de activación pero lo único que deben de hacer es lo siguiente ustedes se van a ir la célula, se van a ir la aplicación y le van a dar reload y esperan a que el teléfono active no tienen que hacer absolutamente nada el teléfono va a activar solito ok ok no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así de sencillo, bien. Vamos a hacer una llamada de prueba. Vamos a hacer un test de internet. 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 Vamos a hacer un test de internet.